La invasión rusa de Ucrania ha sido como un electrochoque para Alemania. El canciller Olaf Scholz ha anunciado este domingo ante el Parlamento una inversión masiva de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas y un aumento de la inversión en defensa por encima del 2% del PIB anual del país. Debemos apoyar a Ucrania. Lo hemos hecho en las últimas semanas, meses y años, pero con la invasión de Ucrania hemos entrado en una nueva era, dice Scholz. En Kiev, Kharkiv y Mariupol la gente no solo está defendiendo su patria, está luchando por la libertad y la democracia, por los valores que compartimos con ellos. Este discurso marca un drástico cambio de rumbo para Alemania, que ha sido blanco de críticas en los últimos años por parte de Estados Unidos por sus reticencias a invertir en defensa a la altura de las demandas de la OTAN. Pese a la vetustez de sus cazas, buques de guerra y blindados, denunciada por altos mandos militares. Según Scholz, Alemania necesita ahora unas fuerzas armadas de última generación para proteger al país, entre otras amenazas, de la que representa la Rusia de Vladimir Putin. El gran reto es evitar que la guerra se extienda a otros países de Europa, dice. Esto significa que mantenemos nuestro deber de apoyo a la OTAN. El presidente Putin no debería subestimar nuestra determinación de defender cada metro cuadrado del territorio de la Alianza junto con nuestros aliados. Alemania rompió el sábado con otro de sus grandes principios, el de no proporcionar armas a zonas de guerra, al anunciar que enviará a Ucrania 500 misiles Stinger y mil lanzagranadas antitanque.